¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos en un nuevo testéame. Sí chicos, hoy vamos a hacer un test que me habéis pedido muchos de vosotros y es... ¿Cuándo moriré? Sí. La verdad es que no me hace mucha gracia hacer este test, pero me lo habéis pedido tanto que... Y nada chicos, antes de empezar os quiero recordar las ofertazas de G2A, que es donde yo compro mis juegos de PC, que están súper bien de precio. También tenéis un código de descuento del 3%, si pones la palabra BOSI, que no está nada mal. Y tenéis el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y nada, vamos a empezar, a ver si llegamos a 2000 liquecitos, ¿vale? Para seguir con esta sección que me mola mucho, la verdad. Y nada, vamos a descubrir cuánto viviré. Vamos a leer esto antes de nada. La cantidad de años que viviremos, al margen de ciertos imprevistos, obviamente depende de nuestros hábitos. Conocer nuestra longevidad potencial puede servirnos para modificar algunas de esas conductas cotidianas y mejorar la esperanza de vida. A lo largo de este test, conocido como de longevidad potencial, se intenta desmenuzar los distintos aspectos que componen la conducta del ser humano. Madre mía, esto es complicado, ¿eh? Por supuesto que los accidentes no son tenidos en cuenta, obviamente. Quizá cuando termine los resultados digan que su edad potencial es 80 años, lo que no quita que mañana muera electrocutado. Por último, el test tiene un carácter dinámico. Sus resultados deben revisarse si cambia las condiciones de sus datos, lo que sirve para medir cómo nos afecta un cambio de hábito. Cómo dejar de fumar, modificar alimentación o empezar a trabajar. Para realizarlo, conteste las preguntas de acuerdo a su situación actual. Si una pregunta no lo incluye, no la responda. Pero sea lo más sincero y veraz posible. Venga chicos, vamos a ser sinceros. ¿Hay muchas preguntas aquí o qué? ¿What? Hay un montón de preguntas, así que bueno, voy a intentar ser rápida, que no quiero que el vídeo se alargue mucho. ¿En cuántos kilos está excedido de su peso? Yo estoy en mi peso ideal, así que no estoy excedida de ninguna manera. ¿Con qué se agita? Corriendo fuerte durante 12 minutos, trotando durante 5 minutos. ¿Trotando? ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Ay, o silver! No lo entiendo, trotando dice. Subiendo 5 pisos por las escaleras, bajando 5 pisos por las escaleras. Bueno, yo me agito, o sea, me agito. Yo soy asmática, ¿vale? Así que... Cualquiera de estas cosas, bajando no, pero subiendo, me muero. Me muero viva, o sea, me muero. Voy a poner esta. ¿Tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas? No, cardíacas no. ¿Su colesterol? Mi colesterol está bien, así que debe ser esta. Mi colesterol suele estar bien. ¿Tiene presión arterial alta? Madre mía, pero que test... Pero que no, que no, no tengo. ¿Cuántas horas por día pasa reposando en la cama? Entre 7 y 9. Entre 7 y 8, realmente. Venga, vamos a poner estas. Aunque a veces son menos, pero intento que sean 7, ¿vale? Porque si no, luego paso un día bastante malo. Alimentación. ¿Cuántas veces come por día? 3 o 4, sí, 3 o 4. Vale, más de 4, no, son 3 o 4, normalmente. ¿Come en horarios regulares? Sí. Casi siempre como a las mismas horas. ¿Miro la televisión mientras come? Sí. ¿Miro las noticias? Normalmente. ¿Cuánto tiempo tarda en cenar? Ve... Uf. Uf. 15 minutos o menos. 15 minutos o menos. Es que yo ceno poquita cosa. Un bocadillo o algo así. A lo mejor 20 minutos, pero es que entre 20 y 50 es mucho. 15 minutos. ¿Cuántas veces mastica cada boca? ¿Tú te crees que yo cuento eso? ¿En serio? ¿Tú crees que yo estoy contando las veces que mastico? ¿Alguien lo hace de aquí, en serio? ¿Alguien lo hace porque yo no? 15 o más, de 6 a 15, hasta 6. No trabajo sin masticar, por el amor de Dios. Moriría ahogada. Supongo que 15 o más. Depende de lo que comas, ¿no? Hay cosas que se mastican más y cosas que menos. ¿Cuál de estos alimentos está excluido de su dieta? ¿Puedo poner varios? Las frutas, no como frutas. Comida chatarra. Comida basura, que llamamos aquí. Carne, verduras también. Hostia, no puedo. Venga, fruta que no como de... Pero nada, nada, nada. Pero nada de fruta, ¿vale? Verduras sí que como alguna cosa. ¿Cuánta agua toma al día? De 3 a 6 vasos. Pues un litro y medio, que sería... De 3 a 6 vasos, ¿no? Supongo, sí. Ocupación. ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuántas horas por día trabaja? Esto es curioso, ¿eh? Porque YouTube lleva horas, ¿eh, chicos? YouTube lleva horas. Y cuando tengo algún trabajo de diseño gráfico ya ni os cuento. Sí, de 8 a 12 horas. Esas son. Más de 12 horas no porque morirían, probablemente. Intento que no sean más de 9, de hecho, al día. ¿Se lleva trabajo a su casa? Hombre, pues trabajo en casa. Así que sí. Bueno, esto es un poco como que... Trabajas de... Sí, sí, porque sí, sí. Sí, porque cuando no estás en horario de trabajo... A lo mejor por las noches te pones también a hacer cosas del trabajo. Y, o sea, que sí trabajas más de lo que deberías. ¿Cómo es su relación jerárquica predominante? Subordinado, jefe. Soy independiente. Sí, su trabajo es muy sedentario. Es muy sedentario. Estoy todo el día sentada aquí, ¿vale? Su ámbito laboral está... En un recinto cerrado. ¡En mi cueva! Sí. En un recinto parcialmente cerrado. Está totalmente cerrado. Es mi cueva. ¿Tiene contacto con terceros, público, clientes? ¡Sí, con vosotros! Aunque no es directo. Es indirecto. Así que podríamos decir que... Que no tengo contacto. Hostia, no sé qué poner. Sí, no, sí, no. No lo sé. Va. Voy a poner que sí. Pero no es directo. No es lo mismo. Alcohol y tabaco. Lo siento aquí. ¿Cuántos cigarrillos fumo por día? Ninguno. ¿Por qué no fumo? ¿Cuántas horas por día está en contacto con fumadores? Ninguna. A veces me toca estar porque tengo una cuñada que fuma. Pero no... No me suele afectar mucho, ¿eh? ¿Cuánto alcohol toma? No. Soy abstemio. Una o dos copas por día. Un litro diario. ¿Un litro diario? ¿Qué dices? Yo más de... ¿Qué? No, a ver. Yo no bebo alcohol. Solo bebo alcohol en... No sé. En momentos especiales. Pero podríamos decir que, no sé, tres, cuatro veces al año. Voy a decir que soy abstemio, ¿vale? Porque... ¿Cuántas bebidas consume con más frecuencia? ¡Que soy abstemio! Esto debería poner un signo de exclamación. ¡Que soy abstemio! Te lo he dicho antes. Grado de exposición. ¿Cuántas horas por día está verdaderamente tranquilo? Aquí tenemos un problema, ¿vale? Porque yo soy una persona muy nerviosa. Intento estar tranquila. De hecho, hago ejercicios de relajación y hago yoga para estarlo. Porque si no, mi salud empeora, ¿vale? Entonces, ¿verdaderamente tranquilo? ¡Ostras! Esto es difícil. Voy a decir que hasta ocho horas cuando estoy durmiendo. Pero a veces ni eso, ¿vale? ¿Debe rendir exámenes en el colegio ante el jefe? No. No. En ese aspecto tengo suerte. ¿Ha sufrido o sufre con frecuencia hechos traumáticos? Pues no. La verdad es que no. También tengo suerte con eso. He tenido hechos traumáticos, pero no frecuentemente. ¿Tiene problemas económicos? Digamos que sí. Pero gracias a Dios tengo a mis padres que me ayudan en los momentos difíciles. Y aquí estamos. Así que no me puedo quejar. No me voy a quejar, pero sí. La verdad es que sí. Yo ya he estado independizada y me toca estar aquí de nuevo, así que tengo problemas económicos. Digamos que sí. ¿Cuál es su proporción trabajo descanso anual? Descanso. Descanso bastante poco, ¿eh? Vacaciones tengo menos todavía, ¿eh? Pero descanso... Bueno, a ver. Vamos a poner un 60-40. No. No, un 60-40 no. No, no se corresponde con la realidad. Un 70-30, ¿vale? Costumbres. ¿Con qué frecuencia practica deportes? Pues, a ver. Ahora un poco menos. Desde el verano, que hacía mucho calor y no podía, porque me ponía muy malísima. O sea, no podía y no tengo aire acondicionado ni nada. Y ahora estoy retomando. Y ahora mismo tres veces por semana. Pero lo que normalmente hacía era cinco veces a la semana. Pero bueno, así está bien, va. ¿Con qué frecuencia mantienes? Esto es muy íntimo, ¿no? Todos los días, tres veces por semana. Una vez por semana, una vez por mes. Pues, a ver. Hoy en día no tengo pareja. Así que digamos que no mantengo relaciones sexuales. Es normal, ¿no? No tengo pareja, chicos. Ya lo sabéis. ¿Toma sol? Pues, este verano sí, pero ahora mismo no mucho. Venga, vamos a decir que si usa protección solar, sí. Siempre. ¿Está en contacto con elementos contaminantes? Pues, como no sea contaminante todos los aparatos eléctricos que tengo alrededor, es un poco contaminante. Así que podemos decir que sí, ¿eh? ¿Cuántas cuadras camina por día? ¿Cuadras? ¿Qué son cuadras? No sé lo que son cuadras. ¿Metros? No sé. Más de diez... No camino. No, la verdad es que no camino. Bueno, chicos. Pues ya hemos llegado al resultado. Así que vamos a ver cuánto viviré. ¡77 años! Pues menos de lo que pensaba. Esperaba vivir un poquito más. Bueno, vamos a ver. Edad potencial. Obtendrá la cifra en años que usted va a vivir potencialmente de acuerdo a sus hábitos. El test no contempla casos excepcionales como enfermedades terminales o males congénitos. Vale. El máximo roza los 100. El mínimo los 47. Hostia, moría a los 47. Sí que no molaría. Oye, no está mal lo que me ha salido, ¿eh? De salud me pone un 5,35. Yo de salud ando bastante mal porque tengo una enfermedad un poco jodidilla. Pero bueno, la voy llevando bien con los hábitos que estoy adquiriendo y demás. Pues se va llevando. Ocupación 3,6. Alimentación 5,35. Bueno, pues esto es lo que ha salido, chicos. 77 años. A ver qué pone aquí. La expectativa de vida a lo largo de la historia. Grecia antigua, 20 años. Imperio romano, 30 años. Edad media, 35 años. O sea, la gente se moría a los 35 años. Mediados del siglo XIX. 40 años. Finales del siglo XIX. 48. Década de los 20. 55. 55. ¡Guau! O sea que ha subido muchísimo, ¿no? Siglo XX... Dice siglo XXII. 100 años. Hoy, Países Líderes 82. Ha subido muchísimo la esperanza de vida, ¿eh? Pero también hay que ver lo bien que estamos hasta esa edad. Quiero decir, si estamos bien o mal. Porque yo si voy a estar hecha una mierda, prefiero morirme antes. Y nada, chicos. Así ha quedado esto, la verdad. ¡Guau! Estoy flipando, ¿eh? Ha sido un poco... Un poco shock. Bueno, pues 77 años. Queda Lady Boss para rato, ¿eh? Si queréis vosotros podéis hacer este test también. Ya lo sabéis. También podéis dejarme más test en los comentarios. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like que me alegra muchísimo. Y nada más. Guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!